Yo quiero primero saludarlos y antes de comenzar esta conferencia quiero hacer las siguientes aclaraciones. Yo los fines de semana, como todo ciudadano, como todo ser humano, conmigo con mi familia. Ayer, cuando me estaba de pola, encontré a unos familiares y estuve conviviendo con ellos. Si se dan cuenta, en la fotografía éramos tres, más mi esposa y mi hijo, que aclaro, solo tengo un hijo. Y por otras razones, tuve que retirarme con la roca del cual, si se dan cuenta, lo tenía en la mano. En otro asunto, yo no me encontraba a 10 kilómetros de distancia, ya que es otra comunidad. Así que aclaro este tema tan importante que han estado surgiendo algunas versiones periodísticas en las redes sociales, a los cuales, primero, a los medios de comunicación les manifestamos el respeto, pero sí les pedimos, nos ayuden a difundir que esto es totalmente falso. Así que, una vez aclarado este tema, vamos a lo verdaderamente importante que son las actividades que el Comité Ejecutivo Estatal ha realizado toda esta semana.